Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en un pedazo de playa super contaminada Hemos traído el CTX 3030, vamos a ver si nos da el resultado que esperamos Supuestamente es un bicho bueno, vamos a ver si sacas cosas que los demás detectores en este tipo de playa que están super contaminadas no sacas Así que espero que esta máquina saque más que las anteriores que he pasado por aquí, que pocos suelen sacar Así que recordaros que tenemos un grupo de sorteos en Guasa, mandando un privado por su teléfono, mandando un privado por su teléfono, meto en el grupito Y hacemos sorteos de detectores de 24 horas prácticamente Nuestro patrocinador es TiendaDetector.com Un pedazo de tienda, nuestro compañero amigo y detectorista Pablo Así que todo lo que necesitáis lo tenéis en Tienda Detector Todo tipo de marcas, de utensilios, de accesorios, prácticamente de todo Máquinas de limpieza de ultrasonido, imanes de neolino, absolutamente de todo Así que os espero familia Dejad vuestro like por favor, muchísimas gracias y compartid Familia Se apurrea mucho La dan tres corta porque la tengo medio discriminada Una cuchara Ya no estamos discriminando absolutamente nada ¿Vale? Ya no estamos discriminando absolutamente nada Vamos a ver Ahí está Ahí se ve ya Mira 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 que cuchara Mira que cuchara Mira que cuchara Dios santo Mira que cuchara Esto Esto cuantos años lleva aquí por el amor de Dios Es que es totalmente diferente A las que... A las que... Joder A las que hay hoy en día eh Pero totalmente diferentes eh De verdad lo digo eh Poned los comentarios Poned los comentarios y si creéis que es antigua o no sé No sé No sé qué decir Impresionante eh Si Esta señora familia Monedita árabe Tiene muy buena pintando la ronquilla Se levanta Me voy a dar a un lado de los comentarios Veremos a ver luego En los directos de TikTok Veo ahí una fecha Veo ahí estas antiguas eh Veo ahí estas antiguas eh Veo ahí estas antiguas eh Veo un 71 y un 20 28 Debería de tener Dos fechas Si no es muy antigua Y si es más antigua Debería de tener solo una Vale Así que nada Vamos a seguir A ver si... Si seguimos dando con cositas buenas eh Vamos a seguir dando Descanso de familia Al ZTX Siguiente Acaba de salir ya vale Aquí está 20 centimos Puedo asegurar que Esta playa Es muy muy complicada Muy complicada De hecho Cuando he empezado Con el ZTX Eh... Estaba discriminando Y... Y loco Estaba muy loco Estaba muy muy loco Lo he cambiado todo metal Y me va Casi perfecto Vale Exagerado Así que nada Vamos a seguir Vamos a seguir Probando esta Esta máquina Poquito a poco Siguiente Esta vez Que libre Ya Mirad 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 que es uno eh Mirad que es uno eh Ya que es uno más negro Impresionante Una verdadera locura eh De verdad os lo digo Esto es... Esto es alucinante eh Impresionante Impresionante Negro Negrísimo eh Increíble eh Está... Está toqueteando Ahora está toqueteando He empezado con el ZTX En esta playa Y lo he reiniciado dos veces de fábrica eh Creo que he dado con la tecla eh Una peseta familia Una peseta Una peseta Una peseta ya Corrompía Vamos Como como mi corazón Vamos Mira Ahí se ve La banderita Esta ya Comía, comía, comía Pero bueno Hemos recuperado algo de aquí Siguiente señal Ya sacada ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí está Mirad Mirad que euro Mirad la playa Está asquerosa Asquerosísima ¿Vale? Pero exagerado Una playa que no suele salir nada Y con el ZTX 3030 Están saliendo cositas eh Lo tengo en todo metal No me iba bien discriminando La verdad No me iba nada bien Y ahora que lo he puesto en todo metal Me va mucho mejor eh Muchísimo mejor Así que vamos a seguir Siguiente señal familia Siguiente señal Mirad que pedazo de trozo de fundición de plomo eh Impresionante Calenado Pedazo Mucho de plomo A saber de donde viene esto eh Daos cuenta que es hidrantar Hidrantar está allí ¿Vale? Justo donde veis esas piedras Y todo este mar, más mediterráneo Impresionante Todo lo que pueda haber en este tipo de playas ¿Vale? Cosas muy antiguas Y cosas sin ningún tipo de sentido Así que nada Vamos a seguir Vamos a seguir disfrutando Y vamos a ver Si sacamos alguna cosita Bastante mejor Familia dos señales ¿Vale? He sacado dos señales Dos boquetes diferentes Vamos a ver Aquí Que en el segundo Vamos a dejarlo aquí Y hay otra que tiene que estar por aquí y de bicho de mil pointes una peseta no sé seguramente sea de franco o juan carlos primero 75 66 o del año 80 más o menos depende de quien sea así que nada vamos a seguir hasta acá más cositas familia siguiente moneda 20 céntimos otra vez de macra y si no estoy repasando esta zona y 20 céntimos después de un euro siguiente plomo parece una arandela vale de hecho creo que será una arandela no sé si si este tipo de de arandela la la utilizarían para barcos por algo o algo no lo sé si ustedes me lo decís en los comentarios pero hay mucho he sacado dos o tres ya de este no lo he grabado pero es algo muy raro es que haya tanto en una playa yo entiendo que esto lo trae el mar de 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 vamos tendría alguna finalidad esto no es de pesca ni nada así que no sé ustedes diré siguiente señal impresionante otro trozado de plomo exagerado la de plomo que estoy sacando es una verdadera locura os lo digo en serio exagerado 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 unos trozos más raros de plomo siguiente otro trozo de plomo vale otro trocito de plomo la marca muy bien el plomo la marca muy 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 bien y las monedas igual el oro todavía no lo he catado con el 7x pero seguimos intentándolo tornadón sincero un expulsador terminada tomando ¿no? todo